Saludame, saludame Saludame, saludame Saludame, saludame Saludame, saludame Ramatoulaye Gueye le dijo. Cuando llegamos aquí, les dirán que hay un candidato, que es el presidente Makisal. Cuando llegamos a Abmurid, se le dieron a la palabra. Cuando llegamos a la palabra, se le dieron a la palabra Maka y Baka. No se le dieron a la palabra Maka y Baka. Maka, si le dieron a la palabra, se le dieron a la palabra, se le dieron a la palabra. Si le dieron a la palabra, se le dieron a la palabra, selenice. No se le dieron a la palabra Maka C'est tail pour lo que tu dingen me inspireras. Si le dieron y fue enbrmiyor, se le dieron a la palabra Maka, tenía que brifle de buena palabra. visto que los días de loshang delF sane Guyeriyo de Andron. Si se le dieron al presidente Makisal la primera elección que se hizo 2012, eso se había error. Si fuera esa elección considera, solo jamás de la palabra. ¡Gracias! No se ha vinis aquí... Si nos ven a entretenir... Osos se acerclaró... Osos se acerclaró cernos... ¡Ahérdad! Si a alguien se acercó... Él pensó que... ¡Dekó! Porque si le presidente Ablawad... En el caso de Ablawad no está esperando que pueda hablar. Ablawad no está esperando para hablar. No puedo esperar. Los señores que se saben de qué me dicen. Y él es el que se le dio a la cariwad, es el que se le dio a la cariwad. ¿Por qué lo haces de la gente de la cariwad? Así que eso es muy importante. El presidente Ablawad se ha escuchado. El presidente Ablawad se ha escuchado. El presidente Maksal. Nosotros no lo esperamos. Nosotros no lo respetamos. Nosotros no lo respetamos. Nosotros no lo respetamos. Pero no es un candidato. El presidente Maksal, el talibista. Así que todos nos dicen. Que nos dicen que nos dicen. Que nos dicen. Les decimos y nos Annie. Se acerca de los acercamientos. afterndo una operación. Después de la calle. Y esta una violencia. Se dirige que Daru Marnan. Le presidente Maksal. Her cabos. Nos technological Merkel. Llegu parar la naturaleza. En 2012, el margen de la Gómez de la Gómez de la Gómez de la Cámara, lo que nos dijeronó en el país, nos dijeronó en el país, nos dijeronó en el país y nos dijeronó en el país. Los estes están en el país. El país que nos dijeronó en la Cámara, los finanzas, los bancos, los bancos. Los trabajos que nos dijeronó, los bancos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.